¿Qué es eso, gente, YouTube? ¡Nuevo! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana. ¡El saludo, Pipi! Claro que sí, claro que sí. Bueno, tónicos, esta semana está candente, más que nada por el título del video, así que el video va a estar bien chido. Siempre hay minutos candentes. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, vamos con la primera noticia. Así es, electrónicos, no hace mucho acaba de lanzarse una canción muy interesante que es una colaboración entre Yellow Club y Crehuela. Esta canción se llama New World, que está muy padre. La verdad, a mí me gustó, vi el video, me gustó ahí la temática del video porque como que está enfocado al mundo asiático y eso me gustó mucho. Y bueno, vea, vea el video y la música está muy buena. La recomiendo. Así que vamos con la siguiente noticia. Y no nos despegamos de las colaboraciones. Vamos con una más y esta vez tiene que ver con un ID que es aún, todavía es un ID y es entre Jennifer Lopez y Skrillex. Esta canción, como lo repito, es una nueva colaboración que falta por confirmar el nombre y fecha de salida porque lo único que se ha mostrado hasta ahora es la canción, pero no un concierto de Jennifer Lopez. Sabemos que Skrillex ya siempre está como innovando y cambiando de género y también metiéndose a averiguar ciertas cosas en la industria musical. Bueno, ahora lo prueba con Jennifer Lopez también y vamos a ver cuando salga la fecha de salida de este track también completo y también que salga el nombre del track. Vamos a ver si realmente es muy buena esta colaboración o no. Bueno, electrónicos, vamos con la siguiente colaboración. Así es, ahorita vamos a hablar de muchas colaboraciones y hay otra colaboración muy importante y que yo estaba esperando con ansias, la verdad, les soy sincero. Es la colaboración entre Harwell y Jimmy Trompett. Así es, electrónicos, estos dos grandes DJs hicieron una nueva colaboración que sacaron una canción que se llama The Underground, que está muy buena, muy buena, tanto que está mucho mejor para mí que la de Power que hizo con Cashmere. Y eso es que nos gusta, Cashmere. Sí, así es. Cashmere es uno de mis DJs favoritos, bueno, del... Nuestro DJ favorito. Sí, nuestro DJ favorito, pero con Jimmy Trompett lo rebasó. Power se queda muy abajo al lado de esta canción que se llama The Underground. Todavía falta que Harwell la lance en su página de YouTube, pero ya lo puede escuchar ahí en SoundCloud y también en Twitter, donde publicó que pues se está aproximando una buena canción. Y bueno, Harwell y Jimmy Trompett se escucha muy bien. La recomiendo mucho. El toque que le dio Jimmy Trompett a la canción es única, es única y está muy buena. Así que vayan a escuchar The Underground, que es una colaboración entre Harwell y Jimmy Trompett. Bien, ahora entramos a un poco más de polémica o noticias interesantes también que tienen que ver ahora con Calvin Harris, porque recientemente puso un Twitter donde explica que en este 2018, supongo que es un nuevo propósito para él, va a ser el dejar de colaborar con artistas pop. Como saben, Calvin Harris tenía un proyecto de un volumen de un disco que se llamaba Bung Way y pues bueno, en ese disco hay varias colaboraciones con artistas pop como Ariana Grande, también con Rihanna y otros más. Y pues bueno, en este año decide como alejarse un poquito de eso y volver a lo que realmente le pertenece, que es la música electrónica. Y vamos a ver qué tal le viene este cambio. Cuando experimentó con el pop, le fue bien, pero vamos a ver ahora en su regreso totalmente a la electrónica cómo le va en este 2018. Bueno electrónicos, vamos con otra colaboración. Así es, tu reggaetonero o cantante favorito G-Balvin va a hacer una nueva colaboración con X-Filex. Así es electrónicos, yo sé que muchos de ustedes lo estaban esperando, obviamente nosotros, ¿no? No. Pero bueno, X-Filex se está juntando más con estos artistas latinos, bueno, especialmente del género reggaetón. Nos dimos cuenta gracias que fue entrevistado en una plataforma que se llama Beats One, que está allá en Estados Unidos y habla muy bien el inglés G-Balvin, así que pues uno no lo sabía. Y en la entrevista le preguntaron que cuáles son sus planes a futuro, qué música va a sacar, y mencionó que va a hacer colaboraciones con varios artistas y también mencionó a X-Filex. Así que, si tú eres fan de G-Balvin o si eres fan de X-Filex, pues bueno, a futuro ellos van a trabajar juntos, ya lo confirmó G-Balvin. Así que solamente hay que esperar qué canción van a lanzar ellos dos. Dame tu opinión en la caja de comentarios, qué opinas de esta colaboración. Bueno, ahora vamos a hablar de otro DJ que esta vez tiene que ser Kaigo, porque salió una buena noticia para él, una noticia pues que es curiosa y también le conviene porque es una colaboración con Google, así es la plataforma Google, que pues bueno, esto hicieron uniones para sacar un nuevo producto y este nuevo producto es una bocina. Una bocina especialmente de Kaigo, de hecho el modelo se llama Kaigo B9800 y pues bueno, esta bocina todavía no sale a la venta, pero ya estará próximamente. Ya está el diseño y también las características que tiene esta bocina, como por ejemplo, que es resistente al agua, y que también puede grabar tu voz, o sea, tú le dices a la bocina, ¿sabes qué? Quiero poner esta canción, la bocina automáticamente lo detecta y pone tu canción favorita. Es una bocina práctica, se ve coqueta, así que cuando salga la fecha de colaboración, estate atento por si quieres adquirir una de estas bocinas que acaba de sacar Kaigo.com Google. Bueno, antónicos, vamos con el tema, el objetivo de el video, así es, hay una nueva polémica, bueno, no tanto una polémica, sino que Deathmouse vuelve a trolear a Harwell. Ya se vea tardado. Sí, ya se vea tardado, Deathmouse ya se estaba ahí, como que, oye, Deathmouse, como que ya hace falta algo de troleo, en el mundo electrónico, así que te estaba tardando, pero Deathmouse vuelve, y lo hace muy bien. Harwell, en el último radio show, recordemos que lo hizo en el estudio, donde hace su radio show, este o trans, así es, Harwell hizo su radio show, en el estudio de Armin, así que, pues bueno, fue algo inesperado para sus seguidores, tanto que, pues bueno, recordemos que Harwell sacó una fragancia, un perfume, hace unos meses, que se llama Eclipse, y obviamente, cuando esta fragancia, perfume, fue lanzado al mercado, pues Deathmouse, se burló de él, dijo, pues como que un perfume, nada, me da más falta allá, las zapatillas, y obviamente, Harwell, pues no contestó, porque sabe cómo es Deathmouse, pero bueno, en su último radio show, que hizo Harwell, sortió una fragancia, a sus seguidores de Twitter, y obviamente, Deathmouse, salió a la luz, si tú eres fan de Deathmouse, sabes que hace transmisiones en Twitch, donde produce, donde juega Pug, donde juega varios juegos, así que, pues ahí, pues los seguidores de Deathmouse, le preguntaron, qué opinaba, sobre la fragancia, que sortió, Harwell, y obviamente, Deathmouse, agarró un frasquito, el frasquito, lo llenó, con agua del excusado, o retrete, o de la taza, no sé cómo lo conozcas, en tu país, lo llenó de esa agua, y dijo que lo iba a sortear, para sus seguidores, de Twitch, no, 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 así es el electrónico, Deathmouse, lo hace como burla, hacia Harwell, que su perfume se llama, Eclipse, y pues bueno, vemos que Deathmouse, no se le escapa ni una, y vemos que Deathmouse, vuelve a trollear, a Harwell, tú qué opinas, eso Deathmouse fue gracioso, o ya fue ardido, para mí está muy bien, si tú eres fan de Deathmouse, vas a entenderlo, y si no, pues lo vas a odiar, exactamente, claro que sí, pero bueno, vamos con la siguiente noticia, y bueno, ahora vamos a darle continuación, precisamente, a la noticia, que fue objetivo del video, del video pasado, así es, de Alex Polly, que lo cacharon, ahí cayendo a su chava Tori, y pues bueno, todavía siguen las secuelas de esto, porque, recientemente, pues ya saben, cómo es la prensa, ¿no? de Chismosa, y anda en todos lados, después de un escándalo, te van a estar vigilando, y resulta que encontraron, los productores de TMZ, que pues es un sitio de chismes, básicamente, bueno, lo encontraron a Alex Polly, en Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles, y pues le cayeron, obviamente, le iban a entrevistar, y le iban a poner un poco incómodo, por todo lo que ha pasado, y pues bueno, le preguntaron todo esto, ¿no? de que, porque había engañado a su novia, y cómo se siente al respecto, y bueno, Alex Polly sorprendió a todos, porque, no sabemos si le pusieron un estrategia, o su novia, de verdad, se haya enojado, a tal grado, porque contestó, como muy temeroso, de hecho, dijo que, se excusaba, como que su novia, merecía algo mejor, alguien que no sea Alex Polly, y que se sentía muy avergonzado, muy arrepentido, y pues bueno, no sé si hasta ahorita, pues lamentablemente, se le cayó el teatro, a Alex Polly, así que bueno, chavos, tengan cuidado, de engañar a su mujer, porque si así, normal, supongo que es algo difícil, ahora si eres un artista, obviamente va a ser, mucho más difícil, poder ocultarte, con todas las prensas, y papas que hay en todos lados, lamentablemente, le cacharon a Alex Polly, ni modo, pero vamos a ver, que sucede, en la relación, o ya, puede que ya estén rompiendo, de Alex Polly y Tore, bueno tónicos, ya que estaba hablando, del ratón, Dead Mouse, también lanzó, un tweet, muy interesante, para sus seguidores, de que está trabajando, en un nuevo cubo, lo cual, lo llamó, otro cubo, oh si, que original, original de Dead Mouse, recordemos de que Dead Mouse, tiene su escenario, como un cubo, que la verdad, para mí, el mejor escenario, es el de Dead Mouse, su cubo, es de última tecnología, en los DJs, o sea, ya se terminó, la pantalla plana, y no, 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 lo que él quiere, es un cubo, ya está trabajando, en un nuevo cubo, y tuiteó, que pues ya está, trabajando en ello, que ya va, en 64%, de terminar el cubo, así que, solamente, hay que esperar, pero al menos, nos mostró, un cachito, de lo que está trabajando, no sabemos, cómo va a ser, el nuevo cubo, solamente puso eso, y que lo llama, el otro cubo, el otro cubo, sí, claro que sí, pero bueno, electrónicos, ya va a tener, dos cubos, así que electrónicos, solamente hay que esperar, para ver, qué sorpresa, nos tiene el ratón, así que vamos, con la siguiente noticia, bueno electrónicos, para cerrar, con broche de oro, así es, don diablo, don satanás, como dice la cumbia, don satanás, nos dijo, que va a lanzar, su primer álbum, lo va a llamar, future, future, sí, claro que sí, esto nos enteramos, gracias que lo publicó, en twitter, hay un vídeo, y puso una fecha, que dice, que el 2 de febrero, del 2018, lanzará, su álbum, o sea, que es el otro viernes, así que, hay tiempo, para ver, qué nos va a mostrar, en su nuevo álbum, y está bien, porque muchos de ustedes, estaban pidiendo, un álbum, en las rifas de álbumes, yo, estaban pidiendo, un álbum, de Don Diablo, no lo había, pero ya lo va a ver, así que, puede que entre, para el siguiente sorteo, future, future, claro que sí, bueno chicos, con esta noticia, cerramos el vídeo, de hoy, así que, espero que te haya gustado, ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo, con todos tus amigos, electrónicos, electrónicos, acá abajo, en la descripción, te dejo nuestras redes, para que nos sigas, porque, está muy chido, las noticias, yo, claro que sí, por favor electrónicos, eso fue todo, y nos vemos, en el siguiente vídeo, en el siguiente vídeo, pero antes, antes, la rueda de la semana, oh sí, tiene que estar, claro que sí, como diseñar, a la rueda de la semana,